y estamos tomando un vídeo vamos rumbo hacia jerusalén pueden ver cómo aquí la situación en el país está normal y esto es un vídeo para darles tranquilidad allá en nuestra nación costa rica y en todo lugar donde nos vean en las américas un abrazo a la distancia ahí viene karen llegando no crean que estemos en jerusalén estamos en jaifa el gobierno le dijo ayer y su empresa su gran público donde trabaja privado por donde trabaja que se suspendían las clases íbamos camino a jerusalén llegando a telavis dijeron que las clases se iniciaban el día de mañana y se suspendieron de nuevo así que ya nos habíamos devuelto a jaifa así son las cosas en este país hola todos hola costa rica a todos los que nos escuchan bueno estamos para acá estamos cambiando un chaguarma que nos íbamos a comer después de haber hecho nuestros rezos en el cótel que teníamos toda la esperanza de poder aprovechar dos días libres que le daban a karen para poder rezar en el cótel y dar gracias a dios que todo pues en realidad no salió bien pero está mejor de cómo pudo haber estado y entonces siempre vemos la parte positiva ahora estamos acá en molas reyes limón pero en jaifa y como les dije anteriormente lo estamos estamos cambiando el chaguarma en el cótel por un cafecito un postrecito y un chachuca porque no se pudo y entonces aquí estamos como les explicaba estas necesidades de estar en un conflicto armado algunas personas de los medios dicen que no estamos en guerra no es cierto ayer un ataque importante y lo logramos vencer baruj hachen con la ayuda de las naciones como eeuu de inglaterra de francia y creo también participó jordania eliminando las amenazas que pasaban por su territorio estamos agradecidos por eso porque escalar el conflicto no es la solución obviamente pero son las cosas que están pasando y son las cosas que trae un conflicto de una guerra como esta en la donde se busca maltratar a principalmente de parte de estos grupos a civiles siempre estamos rezando y pidiendo por la paz somos costalesense somos israelíes y amamos la paz y bueno le mostramos este vídeo para que vean que la ciudad está en calma la gente viene a los moles tenemos una restricción de mil personas pero se puede circular en las carreteras y se puede circular en los comercios un saludo a la distancia saludos para la familia y decirles estamos bien les da tachem baruj hachen todo está bien y esperamos que así siga un abrazo a la distancia saludo bueno chao chao